Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? ¡Descárgala ya! Porque se acuerdan que Japón está intentando ser ya un chico grande, ¿no? Ya quiere dejar, ya quiere subir las tasas de interés, ya quiere dejar de comprar bonos. Entonces, como nadie le cree, todo el mundo sigue burlándose. Ya los bancos le pidieron al Banco Central de Japón, pues que mínimo le fijan y dejen de estar comprando tantos bonos. Porque actualmente Japón, ahorita quiero que te acuerdes de esta cifra, porque esa cifra ahorita va a ser relevante, para que veas lo inútil que es. Actualmente el Banco Japonés, o sea, es como en un monó, imagínate en el Monopoly, se le acaba el dinero al banco. ¿Qué hace? Pues el banco empieza a, saca una hoja, empieza a dibujar más dinero. Y luego de repente ya la gente se da cuenta que el Monopoly está amañado, ya no quiere jugar, y el banco empieza a comprar todo. Todas las propiedades. Entonces ya la gente no está jugando, pero el banco sigue jugando él solo. La gente dice, oye, ya no quiero jugar porque tú te estás gallando todo. Y el banco dice, ah, lo siento, es mi turno, compro esto, yo me pago la renta. Es lo que está haciendo el Banco de Japón allá. Y el problema de que si no entendemos cómo funciona eso, o cómo llegaron ellos allá, en México se podría repetir en un futuro eso. Bueno, nos van a obligar a repetirlos, no sé cuál de los dos vaya a ser. El punto es de que Japón ya está ahí, ya está en ese punto muerto donde quieren revivirla, ya está muerto. Ya la economía murió, ya está podrida, ya está ahí toda fea. Bueno, pero aún así quieren fingir, está bien, fingan. Sigan perdiendo su tiempo, sigan sin entender qué es lo que hicieron mal, sigan despreciando dinero que podría ayudar a las personas a revivir la economía. Y realmente es haciendo la purga, pero no lo quieren hacer, no quieren sentarse a dialogar como hombrecitos. Y siguen fingiendo, inyectándole líquido vital a algo que ya está fallecido. Ya, se fue. Bueno, actualmente el Banco de Japón está imprimiendo 6 billones de yenes y los está inyectando a la economía. Entonces, crea abundancia de yenes. Por lo tanto, como tú ya tú eres una pistola para la economía, tú sabes que la abundancia hace que caiga el valor de cada yen. Exactamente. Naturalmente, el valor de cada yen, como se está devaluando frente al dólar, hace que los yenes frente al dólar se devalúen. Y el Banco Japón se asusta porque se te está devaluando el yen. ¿Qué debería de hacer? Dejar de imprimir yenes. ¿Y qué es lo que no puede hacer? Dejar de imprimir yenes. Entonces, agarra de las reservas que tienen dólares y le inyecta a la economía para poder levantar el precio del yen. Un absurdo. Si dejaras de imprimir yenes, se arreglaría el problema. Pero no lo quieres hacer. O tal vez no lo puedes hacer porque se te colapsa todo. Eventualmente algo se va a tronar porque tú no tienes la impresora de dólares. Que sepamos. Que sepamos. Quizás tengan ahí una, pero no lo sabemos. El chiste es que se gastaron 22 mil millones de dólares el día de ayer para intervenir en el mercado. ¡Ay, qué hermoso sea esto! 22 mil millones de dólares y adivinen que ya se está recuperando. O sea, no les sirvió nada. 22 mil millones de dólares, para que tengas una idea, es una quinta parte de la deuda del Pemex. Le inyectaron y en un día se evaporó. ¿Qué tan mal tiene que estar? Dímelo tú. ¿Sabes la cuánto representa? 3.5 millones de yenes. Es literalmente la misma cantidad que, bueno, bien, la mitad de la cantidad que están imprimiendo. Están imprimiendo a un ritmo más rápido. Ya le están diciendo, por favor, deja de imprimir tanto dinero. Si no, nunca vamos a poder arreglar eso. Eso es lo que se juntaron. Es como cuando tus amigos, bueno, no sé si te ha pasado, tal vez si te ha pasado. Te intervienen. Es bien alcohólico y necesitas tomar todo el día. Y te dicen, oye, cálmate, por favor. Fíjate, ¿cómo te estás dejando a la casa? ¿Cómo estás? Cochinero. Pues es lo mismo. Pero en los bancos, en los bancos centrales, ya dejan de imprimir dinero. Están de aquí. Estás imprimiendo demasiado. Sí, eso es lo que está haciendo Japón. 22.000 millones de dólares. Y vamos a disfrutar esta. Qué precioso se ve. Mira nada más. Mira qué chulada. Estaba acá. El precio del yen japonés. Le invierten en 22.000 millones. Se colapsa. Y ahora se empieza a recuperar. ¿Le sirvió de algo? No. Entonces, vuelven a inyectar el día de hoy. Otros, no sabemos cuánto. Todavía no se sabe. Posiblemente el día de mañana ya sepamos. Tal vez unos 10.000 millones de dólares extra. 20.000. Lo intentan recuperar. Iba así. Iba subiendo. Y dijeron, no, no, no. Hazlo rápido porque ya va a romper los 160 yenes por dólar. No queremos que lo rompa. Lo vuelven a tomar y literalmente cayó el mismo precio de ayer. Y se está volviendo a recuperar. ¿Por qué? Porque ya está cayendo. Ya está muerta la moneda. Tienen que dejar de imprimir yenes. Entonces, si no lo logran, si no logran entender eso, van a acabar con Argentina. Porque a Argentina le pasó lo mismo a todos los malditos países que no saben respetar la trinidad imposible. Les pasa el mismo problema. Y esto le está pasando a Japón porque no entienden. Y si México no entiende, eventualmente nos puede llegar a pasar esto. Por eso yo les enseño a ustedes lo que pasa en Japón. No porque a algunos de ustedes les interesa lo de Japón. No. Pero si entienden cómo funciona la economía, van a entender cómo no regalan México. Como los japoneses. Es triste. Pero ellos lo buscaron. Vámonos a la siguiente. En Estados Unidos, aumenta rápidamente. Eso ya lo vamos a pasar rápido. Y voy a tener que hacer un disclaimer para la gente que dice Oye, te voy a hablar ahorita de China. Entonces, si te asustan los temas de China, no. Salte de aquí porque te voy a hablar de China. Y tal vez no te guste. Bueno, rápidamente. ¿Te veas cómo le pegó a todo el mundo? Y cuando le pegó a China es como... Bueno, Estados Unidos está disparándose su inflación de los precios al productor. Esto asustó un poco a los inversionistas. Pero como ahorita los inversionistas están viendo las ganancias de los bancos. No quieren tocarlo. No se caigan las acciones. Porque todo el mundo está celebrando que JP Morgan acaba de sacar ganancias. Nada más, aquí lo curioso. Y quizás grabé un video al respecto. Es que JP Morgan está teniendo pérdidas. Porque la gente no está pagando. Entonces, está aumentando la morosidad. Qué bonito se ve eso. Porque eso es lo que pasa en una recesión. Pero el índice de precio del productor se aumentó. Y estamos ante el precio más alto que no se veía desde marzo del 2023. ¿Qué es lo que subió? Si habíamos visto que estaba bajando todo. Si prácticamente los gringos estaban recibiendo los tributos que les mandamos desde México. Como si fuéramos todavía la nueva... Deberíamos cambiar el nombre de la constitución y llamarnos la nueva Estados Unidos. No suena tan mal. Digo, Manjico ya trabaja para ellos. Ya no vas a ver qué formalizarlo. Es lo mismo. De todo modo, le mandamos... Ya, bueno, ya no les enviamos barcos de oro. Ahora les mandamos de carros. Y de celulares y pantallas. Y los gringos, en vez de espejos, nos envían papeles verdes. Que no tienen respaldo de nada. Y no vamos a decirles, pero no estaría fregón. Pero bueno. Ya vamos a discutir esos temas aquí. Vamos a... Lo que seguimos a hablar es que a pesar de que México está absorbiendo la inflación de Estados Unidos. Porque le estamos enviando los productos que ellos necesitan a un costo más barato. Y ellos nos envían su papel verde para que no se dé la inflación allá. Los precios, aún así, hay cierta inflación. Como están imprimiendo demasiado dinero. Hay cierta inflación que sí llega a la economía. Y la economía se empieza a calentar. Y la gente pide en salarios más altos. Y esto termina causando que se suba el precio de los servicios. Esa fue la razón principal por la cual se están elevando los precios de los servicios. Te indica entonces que la inflación... O más bien los precios de los servicios están calentando. La gente está pidiendo más... Más dinero. Más salario. Y es lo que salió el día de hoy. Se esperaba un crecimiento del 2.3% y fue del 2.6%. Bueno. Esa es la gráfica. Para el que lo quiera ver. Este es el mensual. Sí, fue... No, ni siquiera es la gran cosa. Pero sí asustó. Sí asustó un poco que se haya salido más de lo que se estaba esperando. No. ¡Gracias!